La educación ha registrado importantes avances en América Latina, sin embargo, el sistema no ha logrado transformarse en un mecanismo accesible y proveedor de igualdad de oportunidades. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación me acompaña hoy Lili Silvia Hernández de El Sistema Mexicano. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí de nuevo de cuenta, bienvenido a esta tu casa querido Gonzalo, ¿y qué te parece si presentamos de una vez a nuestros invitados? Bueno, pues para hablar hoy de un tema tan importante como es la educación, está con nosotros la licenciada María Inés Castro López, es licenciada en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios de doctorado en Sociología en la UNAM, actualmente se desempeña como investigadora de tiempo completo en el área Diversidad Sociocultural en la Educación del Instituto de Investigaciones sobre la Diversidad y la Educación, teniendo su cargo la coordinación del Seminario Permanente de Investigación sobre Educación y Ciudadanía. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros la doctora Lilian Álvarez Arellano, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas y miembro de los seminarios Estudios para la Descolonización de México y Edición Crítica de Textos, profesora del Colegio de Pedagogía de la UNAM, en donde imparte el Seminario de Educación en América Latina. De 1997 a 2014 fue comisionada por la UNAM como asesora en la Coordinación de Asesores de la Secretaría de Educación Pública. Gracias y qué bueno que estás aquí. Gracias a ustedes. Bueno, también está con nosotros la periodista Sandra Weiss, ella es politóloga por el Instituto de Estudios Políticos de París y también es periodista por este instituto. Trabajó en el Servicio Diplomático Alemán, fue jefa de edición de la agencia France Press y llegó a América Latina en 1998. Residió en Uruguay, Venezuela, Chile, El Salvador y desde 2008 en México. Escribe para la D-Site, también para el NZZ, el DER Standard y el Suplemento Dominical de Milenio. Gracias también por estar aquí. Un gusto estar con ustedes. Y por último está con nosotros el doctor Carlos Ornelas, es profesor de Educación y Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Ha sido profesor visitante y Fulbright Scholar en la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Harvard. En 2008-2009 fue profesor visitante de Educación Comparada e Internacional en el Teacher's College de la Universidad de Columbia. Entre abril y julio de 2014 fue profesor visitante en la Universidad de Hiroshima. Asimismo es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, la Comparative and International Education Society y la Latin American Studies Association. Y además tiene el libro ahora del Sistema Educativo Mexicano, La Transición de Fin de Siglo, del cual es autor del Fondo de Cultura Económica. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación y por tan bellas colegas con quienes voy a compartir esta charla. Pues muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Gracias también de mi parte. Y el sistema de educación ha tenido en América Latina importantes avances, decíamos, pero todavía acusa serias deficiencias. Más allá de estas deficiencias, ¿cuál es el cuadro general, doctor, de la educación en América Latina y cuáles son las perspectivas que tiene la región con un sistema tan deficiente como se acusa en la mayoría de los países? Bien, Gonzalo. Pienso que, como tú dices, tenemos muchos avances, sobre todo en términos de matrícula. Sí ha aumentado mucho el número de niños que asisten a la escuela, aún desde pequeñas edades. Han crecido los sistemas de educación verticalmente, se han diversificado mucho, pero las dificultades no están tanto en el número de matrículas ni en el número de profesores. Ni siquiera creo yo que tampoco en el financiamiento, es bajo, pero de todas maneras, ese no es el principal problema. Sino que los estudiantes, sobre todo los niños en los primeros años, no asimilan lo que se supone que deben aprender. El problema principal que ha sido detectado por diferentes tipos de evaluaciones, no solamente las cuantitativas, hay mucha información de tipo anecdótico, es que la mayor parte de los egresados de primaria no salen sin las habilidades suficientes de lectura, de escritura, sin saber contar, sin tener nociones de matemáticas. Y además llegan así hasta la universidad. De hecho, acaba de salir información hace unos cuantos meses que los universitarios, bueno, los que llegan a la universidad, ni siquiera comprenden bien los textos. Hay un asunto de desigualdad, esa es una de las principales críticas del sistema educativo, que es desigual, que no es un factor de igualdad de oportunidades por los resultados que presenta. ¿Es realmente esto un día a día en México? Creo que si el alumno llega a la universidad con ciertas carencias en cuanto al nivel de comprensión de la lectura no es solamente su responsabilidad. Creo que también hay una responsabilidad bastante fuerte del sistema educativo. Entonces sí conviene estar analizando qué sucede con el sistema educativo, por qué el sistema educativo egresa a un alumno con estas dificultades de aprendizaje. Yo creo que en los últimos 50 años se han aplicado acá dos grandes políticas educativas. Acá estoy hablando de la región latinoamericana. Una que correspondió, digamos, desde los 60 a los 80, que fue un proceso de expansión de la matrícula, como decía Carlos recién, se incorporó prácticamente, hablando de educación básica, a todos los alumnos dentro de la escuela. Pero se incorporaron grupos que tenían dificultades, no solamente económicas, sino también dificultades, digamos, de bagaje cultural como para poder sacar provecho de esa educación que encontraban en la escuela. Entonces yo creo que sí, que la mirada hay que ampliarla un poco. No mirar solamente el resultado como el alumno que no tiene estas habilidades y estas competencias, sino ¿qué pasa con el sistema educativo? O sea, un poco invertir la pregunta. ¿Qué pasa con el sistema educativo que no logra estos objetivos? Exactamente. Esa es una pregunta extraordinariamente importante, visto desde América Latina. ¿Cómo se plantea un problema para una región donde la educación no tiene la calidad que se requiere, donde la eficiencia no es tal? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene eso para el futuro de nuestra región? No lo debemos pensar aislado. En teoría de sistemas, tendríamos que pensar en otros sistemas. El sistema social, el sistema jurídico, el sistema económico. No se le puede exigir además tanto al puro sistema educativo. La movilidad social no va a depender únicamente de la educación, por ejemplo. La salud, que no es nada más un problema de educación. Todos son sistemas que interactúan. Si no está funcionando bien el educativo, ¿qué problemas hay ahora y para el futuro? Uno. Los alumnos que se salen del sistema tienen un trayecto mucho más difícil que los que se quedan en el sistema. Ese es uno. Todos los que no se pueden recuperar. Que hay en América Latina una población muy grande que no ha terminado, algunas veces no ha ni siquiera comenzado, lo que América Latina se ha fijado como educación mínima, que varía entre 9 y 12 años en los diferentes países. Hay un gran número de personas que no tienen los elementos mínimos para participar en la cultura moderna. ¿Moderna en qué sentido? Entender qué es un microbio, entender qué es una votación, entender qué es un trabajo en una oficina o los nuevos servicios, las nuevas fuentes de trabajo. Entonces, todo ese rezago limita las posibilidades de desarrollo de las personas, sus familias, la comunidad, los países y la región. ¿Se convierten en un lastre también? ¿Van arrastrando cosas que no pueden entender y entonces no van a ser? Más que un lastre, yo vería que es un sistema educativo tal que no puede, y no sé si en algún lado lo puede hacer, no puede compensar las deficiencias de los otros sistemas. Entonces, la persona que sale del sistema educativo es más vulnerable a salir de otros sistemas que están ahí para garantizar sus derechos porque no sabe navegar entre ellos individualmente y la sociedad no tiene tampoco otra manera que no sea el sistema educativo para ayudarle a la gente a integrarse a la sociedad de manera, por un lado eficaz y por otro lado que se cumplan en efecto sus derechos. Es curioso que el recién fallecido premio Nobel, Guinta Grass, el mayor escritor del siglo en Alemania y quizás mundial, se castaba siempre de no haber terminado el bachillerato. Eso es algo incomprensible quizás para muchos. Y es que lo cito porque quiere decir que en países desarrollados es más posible que alguien pueda educarse dentro y más allá de la escuela o de forma paralela de escuela porque hay un sistema que funciona mejor y es que el sistema que tenemos en América Latina es un sistema en general, como usted acotaba, que está fallando. Yo creo que realmente el problema, retomando lo que dice Lilia, Sandra, ¿no es cierto?, es lo poco homogénea que son nuestras sociedades. Y sobre el sistema educativo han habido también ciertas reformas educativas que han fragmentado el sistema educativo. Entonces nosotros tenemos en América Latina circuitos escolares de excelencia que pueden estar al nivel de cualquier país avanzado. Y por otro lado tenemos una propuesta educativa en este sistema fragmentado que existe que es dedicada pura y exclusivamente para los niños que proceden de los sectores de bajos ingresos. Yo creo que esto es también lo que... y no está esta posibilidad que señalaba Sandra de brincarse de uno al otro. No es posible. O sea, el que comenzó en un segmento va a seguir en ese segmento. El niño que empezó el primer grado de la educación primaria va a poder llegar, si es que llega, a finalizar la educación básica dentro de ese mismo fragmento. Y los jóvenes que pertenecen... bueno, esto es como se mide la desigualdad, ¿no es cierto?, tomando el primer quintil y el quinto quintil. Los jóvenes del quinto quintil no van a tener ningún problema. Van a ser jóvenes que cuando estén en el bachillerato van a estar haciendo espacios educativos, un semestre, un año, en alguna escuela europea, en alguna escuela estadounidense. En fin, van a tener un nivel educativo altísimo. Yo creo que el problema de América Latina, de México, por supuesto, en educación, como en tantas otras cosas, es la desigualdad. Incluso yo hablo de desigualdad y no de pobreza. Porque si bien tenemos una población pobre muy numerosa en América Latina, no podemos decir que América Latina es la región más pobre del mundo. Es la más desigual. Y yo creo que ahí es donde tenemos que estar viendo cómo logramos un sistema educativo que logre dar oportunidades a todos, no solamente a un sector. ¿Y es posible alcanzar esa igualdad de oportunidades, doctor? Lo más probable es que eso lleve mucho tiempo. ¿Cómo se puede avanzar un poco más rápido? ¿Hay conciencia de la política? ¿Hay conciencia por parte de los educadores? Estamos hablando de una región bastante distinta. Pero de alguna manera yo siento que está creciendo un espíritu común para tender a mejorar la educación y mejorar nuestros sistemas en general. Sí, hay un clamor, con dos o tres excepciones, que dicen que tenemos que mejorar la calidad de la educación y que ésta sea, a su vez, más equitativa. No se refieren tanto... Cuando hablan de equidad, no se refieren nada más a eliminar la pobreza o la desigualdad. La desigualdad es medible. La inequidad es un concepto filosófico, a Mark Tassen y Rawls. Tiene que ver con la justicia social. Es decir, intervenciones políticas o de la política gubernamental para tratar de mejorar. Y eso tiene que ver con reformas educativas, cambios en la administración, mayor financiamiento y lo demás. Yo tengo un punto en el cual estoy en desacuerdo con lo que acaba de expresar Inés. No creo que la elite de los colegios, al menos no los mexicanos, esté mucho más preparado que los que egresan de bachillerato, por ejemplo, de las escuelas públicas, aunque hayan pasado un año de intercambio en otras partes del mundo. O sea, no hay mucha diferencia en ese nivel entre la escuela pública y privada. No hay mucha diferencia. Si los exámenes de PISA... En México. En México. Estoy hablando de México, que tengo más o menos en la cabeza. No tanto los datos, sino las gráficas. El nivel superior de PISA, el que tiene las calificaciones más altas dentro de los mexicanos, no llega al 10%. Ese 10% tiene calificaciones más abajo que los estudiantes más del último nivel de Shanghái, de Corea y casi de la mitad de los de Finlandia. O sea, y esos son... Y esto va distribuido, es lo que en estadística llaman una distribución normal, a través de clases sociales, segmentos de diferente naturaleza, privados de elite, privados pobres, públicas. Además, en un libro reciente de Ricardo Rafael, Los Mis Reyes, que lo recomiendo mucho, tiene una visión... Está transmitiendo, porque platica con estos jóvenes, cuál es la visión de estos juniors, de los nuevos juniors, que ya no tienen la idea del esfuerzo del capitalista, el abuelo que era el capitalista, que fundó la empresa, el taller, que creció y todo, sino que ya son depredadores de la sociedad, ya hablan de sus diversiones, del consumo de drogas y de todo lo demás, en donde ni la sociedad, ni sus familias, y a veces ni sus cuerpos les interesan mucho. O sea, un hedonismo terrible que ha invadido a las clases superiores, la falta de elites. Hay una serie de datos que se han recolectado por el equipo que está trabajando con nosotros en este programa. Hemos llevado adelante un trabajo que nos permite presentarles una infografía que creo que es interesante tenerla en cuenta para continuar con esta conversación. Los actores de la educación en América Latina Profesores En América Latina, los profesores de educación básica constituyen un capital humano de 7 millones de personas. Analfabetismo absoluto De acuerdo con datos oficiales del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, 9% de la población de 15 años y más se encuentra en condición de analfabetismo absoluto en los países de América Latina y el Caribe. Jóvenes y adultos de la región 40% de ellos, unos 110 millones, no han terminado sus estudios de educación primaria. La inversión El promedio del Producto Interno Bruto que los países latinoamericanos dedican a la educación se sitúa por encima del 5%. Anguila Pequeña isla del Caribe que menos gasto público dedica a educación 2% del Producto Interno Bruto Cuba Es el país que más destina a la educación 12% del Producto Interno Bruto Bueno, pues después de ver esto que son cifras contundentes tendríamos y tenemos que preguntar ¿Qué podemos desprender de esta realidad de América Latina? Desde luego también de nuestro país que es México, aquí estamos ¿Hacia dónde se debe orientar una reforma del sistema de enseñanza y cómo se debería respaldar para hacerlo más eficiente? Ahí está el dinero, ahí están los maestros pero no vemos los resultados Lilian, por favor Yo creo que sí vemos resultados también vemos problemas muy fuertes no son pequeños que 40% de los jóvenes estén digamos fuera del sistema educativo es mucho pero también sabemos que hay niños en condición de calle en cantidad de 7 millones en América Latina o sea, hay problemas muy graves en América Latina hay avance en el sistema educativo ¿qué se puede hacer? además de todo lo que se está haciendo bueno, sí se puede hacer mayor inversión se debe hacer mayor inversión pero también hay cosas hacia adentro del sistema aquí para hacer un poquito de política de política de polémica con Inés con la que estoy fundamentalmente de acuerdo excepto en una cosa en cada grupo social hay diferencias al interior que para la educación son muy importantes en todos los grupos sociales puede haber problemas de aprendizaje problemas de discapacidad problemas que puede atender la educación y que podría realmente ser un sistema muy útil para la detección de problemas para canalizar esos problemas a las instancias capaces de manejarlas sean salud sea violencia entre familiar sea discriminación hay tantas cosas que se detectan en el salón de clase y por un lado se podrían detectar y no se hace nada con esa información que se detecta y por otro lado se puede sacar el máximo provecho de cada niño si encontráramos la manera y los recursos de sea del grupo que sea darle la educación que más le conviene los ejercicios que necesita la práctica los libros que más le gusten o sea hemos hemos estado embarcados en un problema macro de sacar adelante grupos muy grandes meterlos a las escuelas pero ya están en las escuelas y ahora tenemos que hacer muchos los que ya están adentro tenemos que hacer un trabajo más fino de darles la educación que les conviene que necesitan y los que están afuera se necesita un proyecto social muy grande en toda América Latina para traerlos a las escuelas estamos casi casi por cada alumno que está adentro está uno afuera estamos casi a la mitad de lo que tendríamos que hacer doctora hay quienes dicen que en general durante mucho tiempo ya nos hemos orientado a pensar en términos económicos de rendimiento económico todo tiene que que dar resultados a partir de un sistema económico determinado etcétera y que un poco la educación también en particular dejó de lado aspectos como el educar para la libertad el invitar a los niños a soñar el trascender el vivir yo no sé Sandra si esto tú lo ves así aquí en América Latina y qué propuestas concretas podrían haber para caminar en otra dirección yo tengo hijos y tienen maestros mexicanos y alemanes entonces yo comparo y me ha llamado mucho la atención que el método de enseñanza es muy diferente entre los dos los mexicanos es muy repetitivo es leer mucho escribir mucho y repetir lo que enseñaron los maestros el alemán es muy resolver problemas mucho en equipo pensar adelante es completamente distinto la formación eso tiene su historia América Latina la colonización las escuelas de la colonia no eran para criticar el sistema sino eran muy escolásticas yo creo que eso es una diferencia fundamental hay que educar de otra manera mucho más práctica no tan repetitiva eso es un problema que yo identifique el otro problema yo creo que si es económico son los salarios de los maestros un maestro en América Latina es un pobre que no le alcanzó a ser abogado o que peor que compró una plaza en un sindicato corrupto como en México y en Alemania en Finlandia son personas muy respetadas son personas inteligentes son los intelectuales digamos del barrio y ganan tres veces más que un maestro aquí yo creo que si hay un tema económico que no tiene que ver con que tiene que ver con la situación en la sociedad que tienen los maestros y el tercero yo creo que es el sistema de mérito que yo veo que es muy complicado porque las sociedades latinoamericanas no son sociedades meritocráticas son sociedades donde cuentan las redes las conexiones que uno tiene y la clase social en que nació uno yo creo que eso hay que cambiarlo y eso lo veo como el desafío mayor hay algo que acaba de decir Sandra justo que me llama mucho la atención y yo les diría es posible que el sistema educativo pueda cambiar a las personas que expanda el conocimiento que pueda mantenerlo acrecentarlo expandirlo como yo les decía vamos caminando en ese sentido o no doctor yo creo que no que más bien es la reproducción de estos hábitos que acaba de escribir Sandra pero de que hay soluciones yo creo que si las puede haber y si vemos lo que nos acaba de presentar Cuba es uno de los países más pobres de América Latina y destina el 12% de su PIB para educación y esto no es nuevo tiene 50 años no tanto con el 12% pero con una inversión constante que se manifiesta en aprendizaje real y constante medido por estándares internacionales en las únicas pruebas en que participa Cuba que va a ser invitado a PISA también y va a barrer con América Latina son las llamadas CERCE ha habido dos ediciones no son en tan corto plazo son caros para estos países y Cuba es el número uno con mucho más arriba que México Cuba y luego Costa Rica y luego México Argentina Chile ahí peleándose por otros lugares y del resto de los países de la región pero no solamente la inversión sino el compromiso político es un régimen autoritario fue dictatorial y sigue siendo dictatorial los derechos humanos están por los suelos hay prisioneros políticos pero el compromiso de los gobernantes desde los años 60 con la educación ha sido incuestionable como es el compromiso de los gobernantes como fue en Finlandia la reforma en Finlandia para tener el mejor sistema de educación del mundo según los estándares de la OSD no comenzó el siglo pasado digo no comenzó la década pasada ni cuando fue el primer examen de PISA y no les interesa PISA comenzó en los años 60 después de la después de la guerra después de las reformas en Alemania desnasificación que era importante cuestiones ideológicas ¿por qué? porque el compromiso de los gobernantes se contaminó se llevó a toda la sociedad y era verdadero no era retórica nada más uno de los problemas en América Latina es que estas reformas que son necesarias que pueden ser conducentes a veces son placebos es retórica de los presidentes que llegan y dicen vamos a hacer la gran reforma pero no ponen el capital político donde ponen sus palabras otras que los fines son diversos hay cuestiones cuando hablamos de política educativa podemos hablar de educación la educación es política y la política es educación en referencia a lo de la primera como decía Gramsci pero también hablamos de política en educación que son las cuestiones del poder que tienen que ver con quién manda quién se hace de los recursos que están destinados a la educación cómo se distribuyen y qué es lo que le va a tocar a los diferentes segmentos sociales todas estas reformas tienen que ver de alguna manera también en parte del debate en algunos países de América Latina tienen que ver con qué forma o sea quién es el responsable en definitiva de la educación en el caso de Cuba lo hemos visto ha funcionado y es el Estado claramente además con el tinte de compromiso revolucionario en el caso de Alemania es el Estado también no con ese compromiso revolucionario aunque a Sandra seguramente le habría gustado pero es el Estado también que financia el 80% de la educación en América Latina se ha seguido el camino de la privatización y se ha glorificado la posibilidad de que se establezcan escuelas privadas competitivas con Estados Unidos con Europa etcétera y estamos descubriendo al parecer que todo eso ha sido una farsa y un lucro usted que es latinoamericanista en términos de educación también ¿qué cree usted que habría que hacer y cómo habría que hacerlo para que este sistema que en general funciona en América Latina y que no es eficiente pueda cambiar y podamos entregarle a nuestros hijos y a nuestros nietos en América Latina un sistema mejor? ¿qué significó introducir esta perspectiva de mercado en el sistema educativo? favorecer la privatización de la educación Chile es un ejemplo de estos procesos de privatización de la educación y los movimientos estudiantiles que están viviendo en este momento en Chile y todo el esfuerzo que se está haciendo en Chile es precisamente para de alguna manera revertir lo que ha sucedido con este proceso de privatización de la escuela del sistema educativo creo que en el cambio de políticas educativas una cuestión que hay que hacer es volver a recuperar el papel del Estado que tiene como distribuidor y como financiador de la educación y no y de supervisar y de regular qué hace la iniciativa privada dentro de la educación esto es básico pero también es necesario cambiar la concepción que introduce todo este criterio privatizador dentro de la educación que es el derecho a elección de la educación de los hijos y volver a recuperar el concepto de educación como un derecho humano y como un bien público América Latina a pesar de que ha quedado atrapada en esta propuesta metodológica memorística y reproductora y demás también ha tenido a lo largo a lo largo de la historia propuestas innovadoras muy interesantes muy interesantes Paulo Freire fue una de las grandes innovaciones en la concepción educativa este estadista este educador ha sido retomado por algunos autores europeos autores estadounidenses y hay otras propuestas que recuperan también las propuestas educativas originarias de los pueblos originarios que son muy interesantes también hay todo un debate latinoamericano muy grande hay muchos actores que están presentes políticos maestros estudiantes que están en la calle algunos son reprimidos etcétera y algunos con mucha fuerza pero en todo caso lo que se plantea hoy día en el gran debate es cómo vamos a cambiar y sobre todo qué hacer para que estos cambios se produzcan de manera eficiente nosotros hemos conversado al respecto con el doctor Axel Dickrickson que es también de la UNAM entre otras cosas quien nos comenta de alguna manera lo que él piensa en este sentido y las dificultades que se dan a la hora de proyectar una nueva política y de hacer una nueva política en materia de educación comienza una primera ola de reformas importantes en algunos países de América Latina alrededor de los nuevos componentes del conocimiento del aprendizaje y de los nuevos caminos y tendencias en las que se organiza la educación empieza a haber una suerte de reflexión sobre el cambio que tienen que tener las escuelas en materia del factor docente de la infraestructura del uso y manejo de computadoras y en los nuevos paradigmas del aprendizaje es el estudiante el que está construyendo o que debe construir sus propios procesos cognitivos el desarrollo de sus habilidades sus competencias destrezas y desarrollos empieza a verse constreñido por las diferentes lógicas de las políticas públicas que no atienden a estar a la altura de lo que se requiere esto crea ya una tercera etapa en la que nos encontramos en donde algunos países particularmente los que adoptan regímenes democráticos se pone como prioridad el esfuerzo educativo se elevan los niveles de inversión se buscan reformar escuelas y leyes y se reforma todo el sistema de educación pública se genera todo un nuevo una nueva concepción respecto al papel del docente y el impacto que puede tener el docente los profesores y los estudiantes en todos los grados para una sociedad del conocimiento yo le llaman una sociedad del buen vivir bien pues acabamos de escuchar estas palabras pareciera que tendríamos que cuestionar de nueva cuenta todo el sistema como podemos hacer cuestionando todo ese sistema en los métodos incluso para rendir en la realidad lo que está buscando la sociedad como empatar esto este adelante por favor a ver como empatar de donde viene el divorcio entre lo deseado y lo que tenemos históricamente en América Latina la educación ha sido función del Estado es el Estado el que ha impulsado ya sea con intención colonial con intención de independencia con intención de revolución con intención de anexión a mercados extranjeros pero es el Estado el que ha estado impulsando y coincido con Inés de que el Estado es el que ha dado los fondos el que ha orientado y si se restringe como se restringe en muchos de los países de América Latina ahora el papel del Estado incluso su capacidad de producir bienes por un lado porque ya no es propietario a veces ya niren los bienes de la nación incluso su capacidad y su legitimidad para pedir impuestos se va haciendo nada más un sistema de un árbitro un árbitro entre particulares que es lo que puede estar en riesgo de pasar lo cual sería un desastre para América Latina entonces que bueno que en muchos países se está pensando en la rectoría del Estado en la educación pero tiene que ser la rectoría del Estado en la sociedad porque y sobre sus y con una amplia participación de los ciudadanos y con una altísima participación de los ciudadanos que solamente sucederá si estos ciudadanos están educados como tales no como posible mano de obra calificada o como otras cosas que se han planteado como conversadores en la sociedad global no como ciudadanos como ciudadanos que tienen un campo de conocimiento específico que pueden aprovechar para ganarse la vida pero que eso no es toda su vida que tienen otros ámbitos en la cultura en la participación en la vida privada en el tiempo libre todo eso hay que plantearlo de manera más seria y los países que vemos que se están apartando de esto Carlos ya mencionó a Cuba pero hay otros Bolivia en parte Uruguay en parte Argentina iniciativas de Chile cuando se trata un poquito de fortalecer el papel de decisor del Estado de quedarse con sus bienes de decidir qué hacen sus políticas educativas y otras hay inmediatamente en los medios campañas de desprestigio como si esto fuera un factor de caos para las sociedades sin ligarlo con que para las aspiraciones que tenemos los pueblos latinoamericanos que nos hemos criado en la escuela pública con la tradición de las independencias que hasta hace poco era casi el contenido principal de las escuelas nuestra historia patria nuestra geografía todo eso todos los que nos educamos en ese sentido tenemos reclamos para la educación los que ya los últimos 10 años se educaron sin historia sin geografía sin sentido latinoamericanista quieren que la educación les dé un trabajo mientras les dé un trabajo pensarán que la educación problema es que no hay trabajos no se están creando en ninguna parte de América Latina la cantidad de trabajos que se requería por la cantidad de jóvenes que tenemos entonces va a haber una insatisfacción permanente para unos y para otros lo que tenemos que hacer todos es hacer de la educación un asunto público verdaderamente pensar que queremos como lo vamos a hacer que proyectos políticos son necesarios para eso que proyectos económicos hay por lo menos una base muy sólida y esta es conocer la realidad de la educación en cada uno de nuestros países doctor ha escrito un libro recién de gran aceptación precisamente sobre este tema a partir de esa realidad que usted nos muestra de México que un poco de alguna manera la hemos descrito ¿qué tareas se le presentan al Estado mexicano y qué podríamos recoger los otros países de América Latina para sacar la educación del momento en el cual se encuentra? Puedo generalizar porque lo que tenemos es un establishment con este diagnóstico que ya hicimos a grandes rasgos de baja calidad desigual muy pobremente financiado y con una administración corrupta feroz que desperdicia gran parte de los recursos para esto hay dos proyectos de reforma que están en competencia uno que podemos por facilidad de palabras calificar como neoliberal que viene de organismos internacionales que tienen su centro la idea de que el Estado es ineficiente entonces hay que acabar con el Estado y hay que privatizar todo incluyendo la educación pero que el dinero siga siendo público y hay un modelo de reforma educativa internacional promovido por estos organismos que tiene varios componentes muy similares sistemas de administración descentralizados pero evaluación de todo centralizada financiamiento público pero también para el sector privado y otra serie de cuestiones uso de medios de tecnología para que llegue a más gente pobre porque los no pueden meter a todos en las escuelas de nivel medio y superior etcétera y el otro proyecto es el democrático y equitativo que tiene en su esencia una educación democrática coordinada por el Estado al servicio de la sociedad concebida como bien público y que ofrezca y que haga exigible el derecho a la educación no nada más que sea declarativo el neoliberalismo viene acompañado de una dosis de autoritarismo frutal de exclusión de los no aptos es una especie de darwinismo social exagerado exacerbado excluye a los indios porque nacieron pobres van a seguir pobres no tienen las habilidades ni el capital cultural suficiente para progresar entonces hay que luchar porque sigan siendo comunidades indias y el proyecto democrático para seguir con este ejemplo dice no hay que rescatar los valores tradiciones que hay muchos valores democráticos en algunos de los pueblos originarios aunque hay otros terriblemente antidemocráticos la venta de niñas no derecho de las mujeres etcétera pero hay que rescatar lo bueno de ellos hay que rescatar las lenguas y las culturas entonces son proyectos que están en competencia y que no sabemos cómo conciliarlos todavía no sabemos cómo conciliarlos yo quisiera yo quisiera un breve resumen doctora Marínez ¿cómo podemos solucionar este problema? porque evidentemente esto es es algo que provoca innumerables pasiones y violencias incluso ¿cómo podríamos encontrar un camino intermedio a los latinoamericanos para hacer de nuestra educación una maravilla para todos? bueno siguiendo un poco que coincido con lo que acaba de decir Carlos de estos dos modelos ¿no es cierto? yo creo que el modelo neoliberal que ha sido el que ha imperado en América Latina bueno empieza a ser criticado y empieza a surgir este otro proyecto que Carlos denomina como democrático yo creo que es una cuestión de tipo económico que hay que revisar a pesar de a pesar de lo mucho que se el gran esfuerzo que se hace a nivel de presupuesto educativo el 5% de Producto Interno Bruto es más o menos lo que gastan los países avanzados también lo que pasa es que la población joven en América Latina es muy grande en comparación con otros países hay este problema económico pero está este otro problema también de tipo de financiamiento educativo que tiene que ver con pagar mejor a los maestros pero fundamentalmente por reconocerlo socialmente yo creo que cualquier transformación que se quiera hacer en la educación tiene que poner al maestro en el centro de esta reforma educativa ellos son los actores que podrían y si no son ellos no va a ser nadie realizar esta transformación entonces hay que cuidar a los maestros hay que mejorar sus salarios hay que capacitarlos obviamente hay que capacitarlos hay que pensar muy bien cómo se los capacita no se los puede capacitar con estos criterios de emprendedores de competencias sino mucho más construyendo un sujeto y ahí creo que apunta la reforma construyendo un sujeto autónomo y construyendo cohesión social hacia ahí tiene que apuntar cualquier reforma educativa y los problemas son de orden económico y para mí entender en el centro de las reformas los maestros y así estamos llegando al final de este interesante programa la educación sin duda alguna es fundamental para cada uno de nosotros de nuestras familias pero también es fundamental para todos por lo tanto es una tarea común es una tarea sobre la cual es necesario conversar hablar discutir y que todos los actores puedan tener un papel determinante en lo que se tiene que hacer de cara al futuro pero hay una cosa que es clara no podemos seguir construyendo educaciones que sirvan solamente para crear problemas y hacer guerras sino también construir una educación que sirva para tener ciudadanos dispuestos a la paz y al buen entendimiento gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros a la paz Gracias por ver el video.